Yo sé que aunque tu boca me lo crezca, besarla está prohibido sin perdón y sé que aunque también tú me deseas, hay alguien interpuesto entre los dos quien pudo presentir que el verdadero amor nos golpearía de este modo el corazón ya tarde cuando estamos sin remedio, prisioneros de la equivocación El deseo nos junta y el honor nos separa y aunque amar no es disculpa, es alube de culpa al amor Tu destino es quererme, mi destino es quererte y el destino es más fuerte, el prejuicio, el deber y el dolor De otro brazo andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy por prohibido que sea, que en mis brazos te tenga en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera y nos mate este amor No es culpa si la vida en su vecindio cruzó nuestros caminos a la andar Ni es culpa si este amor que está prohibido ha enterado en nuestras almas sin llamar Debemos doblegarnos y sufrir los dos por esta amarga y casi cruel separación Más nunca el corazón podrán queriendo renunciar al derecho de este amor Tu destino es quererme, mi destino es quererte Y el destino es más fuerte, el prejuicio, el deber y el honor De otro brazo andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy por prohibido que sea, que en mis brazos te tenga En el mundo no hay fuerza que pueda prohibir Que te quieras y nos mate este amor Rara como en sentida Rara como en sentida Te hace bebiendo Linda y fatal Bebías y entreflagor del champán lo carrerías Por no llorar Me dio encontrarte Pues al mirarte Yo vi brillar Tus ojos con un frenético ardor Tus bellos ojos que yo adoré Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus buenas Y nosotros las tenemos Esta noche me veremos Porque ya no volveremos a vernos más Hoy voy a centrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevan mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy voy a centrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Que quedó Sale la clara luna y en la ribera Pasa una barca rosa Pasa una barca rosa que nos espera Vamos porque esta noche temblada y calma Canta el amor un canto que alegra el alma Poguemos mi dulce amada sin preocuparnos Donde nuestro destino Donde nuestro destino nos llevará Feliz no corresponde tan solo amarnos Mientras un sueño hermoso Mientras un sueño hermoso nos mesera Que importa si amanece dudoso el día Gocemos esta noche Gocemos esta noche nuestra ilusión Donde nuestro sueño hermoso 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 hermosa ¡V харiz! Cuando amanece dudoso el día Gocemos esta noche nuestra ilusión Joder, sobre las horas, amada mía Mientras amor nos canta con su canción Pasa el amor que amamos al mar Mi dulce amada Deja de llorar Allá en el tiempo del combo reinaba al agua florida Cuando era linda la vida y era mi escuela honesto Nace mi amor por los pincos con estileto y surplices Y ese amor echó raíces al llegar mi juventud Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos Profluo de un tiempo querido que ya no puede volver Y hoy que tengo la cabeza planteada por tanta nieve Con los nietos de congreve vuelvo a rejuvenecer Mi longa Que peina canas y llora por San Martín A mi Antonio Beforteño con los ruso y píper mi Mi longa Que peina canas y ablanda mi corazón Como Olman y Botafogo Rico, lombardo y bacón Yo vivo con el recuerdo de Florial y Melgarejo Muchete, omega, bermejo, mineral con Cleoís Y cuando llegue la hora de dar el último abrazo Me iré pensando en ya tasto para morirme feliz Mi longa Que peina canas y está llorando de pena Porque argentino Quijena se fue sin decirte adiós Nosotros también, mi longa Pensando en tiempos remotos Con muchos boletos rotos Tendremos que ver si hay Dios Mi longa Que peina canas y llora por San Martín A mi Antonio Beforteño con los ruso y píper mi Mi longa Que peina canas y ablanda mi corazón Como Olman y Botafogo Rico, lombardo y macón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!